No me he estado tratando ni sin cáncer. Le tienen miedo a Nicaragua. ¿Cuántos empresarios salvadoreños no tienen inversiones en Nicaragua? ¿Cuántos empresarios salvadoreños no han construido centros comerciales y tienen grandes cadenas de almacenes? ¿Cuántos empresarios que aquí invitaron a Peña Exclusa para dar una conferencia de los riesgos de que El Salvador se convirtiera en otra Venezuela y en otra Nicaragua? Esos mismos se han sentado con el presidente Ortega y le han pedido protección a sus inversiones y hasta ahora la han tenido. Es una doble moral. Es una verdadera doble moral. No les preocupa el comunismo. No les preocupa el socialismo. No les preocupa que aquí se acaben las libertades fundamentales. No les preocupa que aquí no haya libertad de expresión. Si yo he ejercido el periodismo y a mí me han cerrado programas, editoriales, me han sacado un canal de televisión y ninguno de los que ahora se preocupan por la libertad de expresión puso el grito en el cielo. No les preocupa realmente la libertad de expresión. No les preocupa que las instituciones funcionen. Que las leyes funcionen. Que la democracia tenga vigencia. Nosotros vamos a respetar la propiedad privada y toda la forma de propiedad que establece la constitución de la república. Nuestro propósito es fortalecer la economía social de mercado promoviendo la libre competencia y la existencia de un Estado eficiente que establezca niveles adecuados de gobernabilidad. No más Estado en detrimento del papel del mercado como asignador de recursos, pero sí un mejor Estado. Es decir, un Estado que evite los abusos que se cometen en nombre del mercado. Estamos hablando entonces de fortalecer las instituciones y aquellas leyes que garantizan la libre competencia. Quienes les tienen miedo a la competencia son los que les tienen miedo a que yo me convierta en presidente de la República. Esto no es una frase hecha. Es la constatación de la realidad. ¿Cómo se ha construido el Estado salvadoreño? El Estado salvadoreño ha sido cooptado por un pequeño grupo que lo utiliza para beneficio propio en detrimento del resto de empresarios y en detrimento del resto de la sociedad. Por supuesto que aquel que ha vivido de esta afinidad, de este maridaje, le preocupa que yo pueda ser presidente de la República. Porque saben que al ser presidente de la República yo voy a combatir su corrupción. Yo voy a combatir su evasión fiscal. Yo voy a combatir su crimen organizado. Estamos hablando, y lo hemos dicho, y está planteado en nuestro programa de gobierno, que vamos a respetar los compromisos adquiridos por gobiernos anteriores, como los tratados de libre comercio y la dolarización. ¿Por qué? Porque en el momento de crisis que vivimos, la certidumbre fundamental, la certidumbre, tanto para el capital nacional como para el capital extranjero, para la banca multilateral, para otros gobiernos, la certidumbre fundamental. Estamos hablando también de garantizar un manejo macroeconómico responsable, sostenible, reduciendo el déficit comercial, incrementando el esfuerzo tributario. A esto es lo que les preocupa, que incrementemos el esfuerzo tributario. No estamos hablando de más impuestos, de nuevos impuestos, o de incremento en las tasas impositivas actuales. Estamos hablando de hacer un mayor esfuerzo de fiscalización, para combatir la evasión, la ilusión, el contrabando, la corrupción que drena una importante cantidad de recursos que van a parar al bolsillo de unos cuantos. Planteamos controlar el déficit público manteniéndolo a niveles aceptables internacionalmente. Mejorar la programación y ejecución presupuestaria, asegurando transparencia, supervisión, control, y sobre todo una adecuada rendición de cuentas. Aquí se vuelve imprescindible algo que está pendiente en la agenda nacional desde hace muchos años. Desde el gobierno yo voy a empujar la despartidización de la Corte de Cuentas de la República. Contralor en un verdadero tribunal de cuentas. ¿Qué significa esto? Libre de manoseos políticos y que ya no siga siendo utilizada como chantaje. Como chantaje contra aquellos a quienes se quiere doblegar. Miren ustedes la experiencia de los alcaldes del Partido de Conciliación Nacional que han querido expresar su apoyo a este servidor. Nos han llegado a chantajear. Les han dicho literalmente les vamos a echar la Corte de Cuentas de la República. Así que la Corte de Cuentas de la República no sirve para una rendición de cuentas. Sirve para chantajear, para presionar. ¿Pero por qué? Porque está bajo el control de un partido político. Hay que despartidizarla. A eso también le tienen miedo que ya no van a tener instrumentos de chantaje político. Que las instituciones van a funcionar para lo que deben de funcionar. Amigos profesionales y amigas profesionales nos comprometemos a construir un Estado social y democrático de derecho tal como lo establece en nuestra Constitución de 1983 y las reformas que fueron introducidas con la firme de los Acuerdos de Paz en 1992. Para quienes han expresado el temor de una reforma constitucional que prolongue el periodo presidencial como ha ocurrido en otros países hay que aclararles que no es ni nuestra intención promoverla y que además los constituyentes del 83 dejaron los seguros necesarios para impedir que el sistema político fuera reformado en lo que a su forma de gobierno y duración del periodo presidencial se refiere. Ni siquiera recurriendo al proceso habitual de una reforma constitucional que pasa por alcanzar mayoría calificada cualquiera que gane la próxima elección se puede proponer hacerlo. que en otros países ha funcionado y me preguntaba un conocido periodista de Univisión en una entrevista que va a salir una semana antes de las elecciones si yo no iba a hacer lo mismo que el presidente Chávez quien dijo que solo se iba a quedar para el periodo en que fue elegido pues luego reformó la constitución y se prolongó en el periodo y ahora acaba de convocar un referendo que le permite la reelección indefinida que si no voy a hacer lo mismo que han hecho otros presidentes Uribe también lo ha hecho en Colombia y nadie se rasga las vestiduras nadie se rasga las vestiduras pero más allá de eso si es que eso ha sido posible en Venezuela en Bolivia en Ecuador porque no tiene instituciones partidarias sólidas y aquí tenemos instituciones partidarias sólidas ni ARENA va a permitir que se reforme la constitución ni nosotros vamos a permitir que se haga también se requiere aprobarla en mayoría simple en un periodo legislativo y luego mayoría calificada en un periodo legislativo aquí tenemos instituciones sólidas no están queriendo asustar con el petate del muerto no es posible eso no es posible ni está en nuestro programa de gobierno pero como dicen es que una cosa es lo que escriben otra cosa es lo que hacen el ladrón juzga por su condición alimentados por una propaganda ruin mentirosa de la derecha en el poder que simplifica la realidad salvadoreña y pretende semejarla con la realidad de otros países del continente segundo compromiso fortalecimiento de nuestra capacidad productiva y de la calidad de nuestro recurso humano vamos a trabajar para crear un entorno macroeconómico favorable al clima de inversión necesario para garantizar más y mejores empleos debemos de crear un clima de negocios que proporcione seguridad jurídica igualdad ante la ley y condiciones favorables para que las empresas nacionales y extranjeras aumenten sus inversiones desarrollen nuevas iniciativas y mejoren su productividad para ello es necesario mantener la estabilidad macroeconómica combatir frontalmente la delincuencia común y el crimen organizado fortalecer el sistema de administración de justicia y establecer un marco de reglas económicas claras y estables que proporcionen seguridad y confianza a los emprendedores privados Alex cuando tiene oportunidad de hacer